...había sido torturado en una furgoneta por tres individuos a los que había estafado. Luego lo tiraron a la puerta del hospital en San Sebastián de los Reyes. Miércoles 20 de marzo. En directo desde el estudio 1 de TeleMadrid, esto es Buenos Días Madrid, con Verónica Sanz y Ricardo. Buenos días Madrid, buenos días a todos. La habían estofado al hombre a golpes, la tenían Verónica, ¿qué tal? Buenos días. Que los había estafado, que los había estafado. A veces, oye, una letra, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia el sentido, eh? Lo que hace una letra. No, no, pero oye, la historia, la historia, Conchi tiene su aquel, imagínate. Dejan abandonado las puertas de un hospital a un hombre apaleado porque él había estafado a la gente que le había cascado. Y dice, oye, ¿no ya véis a la policía que como vengan a por mí me meto los pies? En que al final... Si es que lo escriben en el guión y no saben en el que escriben el guión, no sé quién. La culpa del guión o de sonido, ya sabes. No sé quién será.